Es impresionante la cantidad de historias que nos representan, pero también la cantidad de paisajes, porque no podemos dejar de mostrarles todos estos paisajes increíbles que tenemos en cada provincia. Cuando pisamos la provincia de San Juan, todos nos dicen, tienen que conocer el dique Uyum. Así que hoy estuvimos en el pueblo Uyum, y ahí pudimos escuchar a muchos de sus integrantes, de sus pobladores, preocupados por la gran sequía. Y yo digo, ¿cómo sequía si estamos al lado de grandes diques? Pero sí, la verdad es que están padeciendo la sequía y ya se perdieron hectáreas y hectáreas de sembrado de sandía, de melones, de cebolla, de ajo, de tomates, se perdieron, se necesita agua. Por eso quisimos venir hasta acá, quise venir hasta el dique, y este es el dique Punta Negra, quisimos venir hasta acá a ver qué está pasando, porque uno llega a este lugar y ve cantidad de agua, pero cuando llega a San Juan, toda la gente sufriendo la sequía. Bueno, lo que está pasando acá es la mala distribución, mucho del agua va a las mineras, otra parte del agua es para justamente el turismo, para la pesca deportiva, pero lo que dicen es que pronto, muy pronto, van a haber canales que esta represa hidroeléctrica pueda finalmente llevar este agua hasta San Juan. Donde estamos nosotros, en este dique Punta Negra, ¿saben? La mayor actividad es deportiva, la pesca deportiva. Hoy lunes no hay nadie, absolutamente nadie, llegó solamente el equipo de TN. Pero el fin de semana... Pero ayer domingo, esto se llena de gente, exactamente. Es mucha la cantidad de gente que viene acá a pescar, pero el que viene a pescar se encuentra acá con... Te diré, la autoridad de la pesca, se encuentra acá con Mario. Porque no hay persona que no venga por esta ruta, Mario, que vos no la detengas. Esta es la ruta por la que vos venís, ¿sí? Pasás por el puente, por la represa, y acá te agarra Mario. ¿Y cómo es Mario el control? Y bueno, nosotros a las ocho y media de la mañana, ya les habilitan el paso, llega Náutica, controlamos a los pescadores, les pedimos el permiso, los anotamos, y ellos pasan a pescar. ¿Permiso para qué? Para poder pescar. ¿Y dónde se saca? En las casas de pesca, en el Portesuelo, en Mora, distintos lugares acá de San Juan. Ah, en las casas de pesca se saca el permiso. Consiguen el permiso, que es semanal y anual. ¿Y cuánto sale ese permiso? El semanal está en 260 pesos, y 3.200 el anual. Bueno, para el que quiere pescar no es tan caro, no me parece tan inaccesible. Pero vos controlás que cuando entran y después cuando salen, ¿cuántos peces? Cuando ingresan, tienen que presentar el permiso, si no, no pueden entrar a pescar. Tienen que tener permiso de pesca, cada pescador tiene que tener una caña, con una correspondiente cosa, tiene un solo anzuelo, dos anzuelos, perdón, dos anzuelos sin rebarba. Dos anzuelos sin rebarba por caña. Claro. Yo no entiendo nada, pero voy repitiendo y aprendiendo un poco. Y parece que sabes así. O sea que cada uno puede traer una sola caña. ¿Tiene una caña? No, pero yo me hago la que sé porque repito, ¿viste? Pero no, 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 a ver si entendí. Una sola caña por persona con dos anzuelos cada caña, por si se te rompe alguno. Claro, no, dos anzuelos sin rebarba. ¿Qué es sin rebarba? Que no tenga una trampita que tiene ahí para que no lastime los pescados. Que no lastime a los pescados, porque algunos lo devuelven. Claro, algunos tienen que ser con devolución. Esa rebarba es como que tienen varias puntitas. Claro, sí, con unas puntitas más que tienen. Olvídate, estoy como loca, te digo que... Y bueno, y en la tarde nosotros tenemos que controlar la pesca hasta las 18. Pero los pescadores que hacen excursiones, ellos saben que a las 17, 17.30 empiezan a salir. Y nosotros controlamos todos los pescadores que van saliendo. Necesitamos la mochila, la conservadora. Ah, revisan todo, ¿por qué? Porque cada pescador puede sacar seis pejerrey y una trucha nada más. Eso te iba a preguntar. Vení, vení, vamos a ver. Decime, ¿qué estabas hablando, Guille? Hay un cartel ahí que dice que hay que cuidar el ambiente, que eviten sanciones. Está escrito en la pared de la construcción. Ahí, eso. Pesca deportiva, evite sanciones. Porque acá recorremos a Argentina, pero lo que queremos es cuidar nuestra Argentina, Paulita. Y si estamos en regla, si estamos en regla, podemos cuidar el medio ambiente, ¿o no? Sí, la idea es esa. Acá no se permite hacer fuego, nada de eso, porque no contaminar el ambiente, porque esta agua va a ser para consumo. Así que, y si no hacemos fuego acá, después con las lluvias, las crecientes, va a parar todo otra vez al DIC. Muy bien, muy bien. Me encanta. ¿Cuánto hace que trabajas acá? Yo estoy desde que se inauguró el DIC, desde julio del 2017. ¿Y antes qué hacías? Yo antes he trabajado en fincas acá en San Juan, en Sonda. Estábamos hablando de, porque nosotros estamos justo en el límite entre dos departamentos. El departamento Sonda y el departamento Uyun. Y las fincas son muchas, las que se quejan, tanto de un departamento como del otro, por la gran sequía. ¿Por qué? Y sí, mientras no tengamos buenas nevadas, buenas niñas en la cordillera, tenemos poca agua para acá. Acá, si ustedes miran, en el paredón, en el sello, está la marca donde se inauguró el dique. Y ahora tenemos unos 30 metros abajo del nivel que se inauguró. 30, 35 metros fácil. ¿Tenemos 30 metros abajo? Muchísimo. Abajo de lo que fue el nivel que se inauguró el dique. Uy, mirá, vená. A ver, 10 pisos, eso te iba a decir, mirá, si nosotros nos acercamos, en otro momento, vos te sentabas desde acá y viste la típica cuando llegás a la orilla a un lugar, querés tirar piedras. Bueno, el agua estaba, llegaba hasta acá exactamente, ¿o no? Sí, hasta acá, hasta donde estamos viendo, esto es tipo una pileta, hasta ahí llegaba el agua. Y ahora estamos fácilmente, casi a 150 metros del agua. Y el Lobo dice que más o menos son 10 pisos para abajo. Sí, sí. Qué macabra. En el aliviadero se nota. Mirá el aliviadero, exactamente, mirá, allá estamos viendo. Ahí se nota justo más o menos que son unos 30, 35 metros que está debajo del nivel. Muy bajo. Muy, muy, muy bajo. Bueno, ojalá que esta temporada tengamos buenas nevadas para tener más agua en el verano. Para que suba el agua. Sí, porque si no, se está regulando mucho la gente de la finca que después les cuesta para regar. Muchos están haciendo riego para aspersión para poder solucionar el tema del agua. Bueno, sos nuestro policía del medio ambiente acá en el dique Punta Negra. Perfecto, perfecto. Estamos orgullosos realmente. ¿Cómo es esto de estar todos los días? ¿Hay alguno que quiere salirse de las reglas o la gente es obediente? No, no, hay pícaro también. ¿Hay pícaro? Sí, no, hay que controlar todo, porque sí, algunos por ahí se nos pasan, porque sobre todo el día sábado, domingo, cuando viene tanto turismo, se hace más imposible parar a todos los que ingresan. Bueno, hay que entren, por decirlo, un promedio de entre 500 y 1000 autos. ¿Y en qué? ¿En qué se pasan? ¿Sin permiso? ¿O qué? Bueno, sobre todo se pasan después de las 12, las 2, 3 de la tarde que llegan algunos de turismo y bajan, muchos no saben que tienen que tener permiso y se bajan a pescar y tienen que llegar hasta la orilla del río del embalse a controlar. Y no te voy a mentir, acá a alguno del grupo le gusta pescar, por supuesto, y ya decían, uy, podemos venir a pescar. Cuando Mario nos empezó a contar un poco toda esta situación de que hay que tener el permiso, ahí uno empieza también a informarse. Porque también hay mucho de pícaro, hay mucho de desinformación, para eso llegó TN, para hacerte más fácil tu trabajo. Es bueno, que ya saben, que los esperamos acá en el dique, pero que traten de traer el permiso. Que no te hagan renegar. Quiero entrar a esta casilla. Entremos nomás, vamos mujer. Porque acá está Mario, todos los días, todos los días, vos te encontrás con este lugar. Vos acá venís por la ruta y te encontrás acá, esta casilla. Y ahí nos van a ayudar. ¿De qué hora a qué hora? Y nosotros llegamos 8 menos 10, 8 de la mañana, y Náutica levantan ahí en la barrera, ya entran a las 8, 8 y cuarto, entran los primeros pescadores. ¿De 8 a 18 más o menos estás? 10 horas. Por lo general los pescadores que vienen de costumbre toda la semana, son los que vienen más seguidos, vienen temprano ellos. Los que llegan más descolocados son los que vienen tipo turismo, que lo hacen por divertirse un rato nomás, eso viene más tarde. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, sí, por lo menos es tranquilo. Trabajamos guardia de 7 días. Nosotros hoy esta tarde terminamos nuestra guardia. Trabajamos 7 por 7. Y ya nos reemplazan mañana nuestros chicos, están 7 días más. Ah, pero está 7 días. 7 días nos quedamos. ¿Acá? Sí. Ah, entonces sí quiero ver, yo sé que tengo que entregar el aire, pero ¿cómo está esto? ¿Está ordenado? Y medianamente sí. ¿Esta casa como de soltero? Sí, sí. Les voy a entregar el aire, pero antes voy a chumear esta casa. Es un, como si te dijera, vení Checho, pasa a vos, es como un container y está adaptado. Acá, te dije que son dos ambientes. Sí, sí, son justo para dos personas nomás. ¿Justo para dos personas? Sí, sí, por lo menos algunas comodidades tenemos. ¿Tenemos el cuarto? El cuarto, el baño y la cocina. Acá tenemos la cocina, mirá, este, chiquitita. Sí, todo medio reducido, pero... ¿Y te dejan algún pescadito acá para que te hagas? No, 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 no. ¿Nadie te deja un pescadito? Hay pescadores que les gusta pescar, pero no consumir el ingles. ¿Y esos te lo dejan? A veces algunos los regalan. Algunos te regalan, un pejerrey, alguna trucha. Qué rico. Voy a entrar al baño. Ah, todo limpito. Sí, sí, estoy mirando todo, ¿sabés por qué? En un ratito, ¿sabés por qué te estoy mostrando el baño? Porque en un ratito se lo voy a pedir. Así que te quiero agradecer, te quiero realmente destacar que estés acá, que estés cuidando este lugar, porque parece inhóspito. Mirá, mirá cómo, igual la gente, la gente inmediatamente, ¿cómo les va? La gente nos encuentra en todos lados. Sí, sí. ¿Cómo andan? Hermoso todo, ¿no? ¿De dónde son? ¿Y qué les pareció? Igual ustedes no tienen nada que envidiar. No, por favor. No, no, pero son otros lugares, otras cosas. No, la ciudad es tan buena hermosa. Muy linda, la primera vez que venimos y muy linda. ¿Y pensaron encontrar acá el periodismo en vivo? No. No, la verdad que no. Ahí vimos allá filmando y ahora mismo tenés. Están saliendo para todo el país. ¿Estamos en vivo? Ah, mirá, qué bueno. Le mandamos un beso a toda la angostura. Abrazón. Toda la angostura. Dale. Disfruten, chicos. Gracias. Bueno, nos vamos con esta gente linda, con la cantidad de gente que disfruta nuestro país. Muy bien. Y con estos pequeños héroes anónimos, porque acá Mario está siendo realmente patria. Ayuda a que no haya depredación acá en este dique, ¿no? Un dique tan importante para la provincia de San Juan. El Uyún y también este dique de Punta Negra. Gracias. Bueno. Gracias a ustedes por venir. Gracias, gracias, gracias. Gracias, chicos. Nosotros nos vamos y ya me siento a escribir en el acta acá, que estuvo en el día de hoy, TN en vivo.